Gianni dice que él es cristiano, pero él es católico y apostólico, orgullosamente cristiano católico. ¿Por qué los católicos, sabiendo que la Biblia dice que no se harán imágenes de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, hacen imágenes de personas y le prenden vela? ¿Por qué los católicos apoyan la idolatría? Porque es idolatría. ¿Hay activismo del lobby LGBT en medio de muchos altos jerarcas de la iglesia católica? ¿Por qué se dan tantos escándalos de violaciones, de pederastía en la iglesia católica? ¿No será que ese asunto del celibato mueve a muchos sacerdotes a estar violando gente? ¿A qué se debe eso? Será porque hay un grupo de sacerdotes, bandidos, charlatanes y rastreros, y lo digo con propiedad ante los obispos y ante el papa que me siente. Es cierto que en el Vaticano hay documentos, informaciones y libros, rollos, que comprometen la integridad supuestamente de la Sagrada Escritura, de nuestra fe en Dios y de todas nuestras creencias que durante años hemos sostenido y están ahí secuestradas, esa información, están ahí. No le voy a dar fidelidad al dato, pero tampoco lo voy a poner en duda. Picante Prodificante presenta nueva vez una sección más de Confrontando. Y hoy me acompaña, como yo le digo, el varón de los lentes. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Disculpa. Gianni Peña Lomber. Gianni Peña Lomber, el varón de los lentes. El varón de los lentes. Entonces, él está aquí hoy y yo lo voy a confrontar porque Gianni dice que él es cristiano, pero él es católico y apostólico. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, Dios mío! Orgullosamente cristiano católico. Sí. Yo sí. Y tú entiendes que tú estás bien y te vas a salvar. Claro que sí. Además, te voy a decir una cosa. El tema de la salvación no es un problema que es mío. ¿Cómo así? No. ¿Cómo así? La salvación es un problema de Dios. ¿Y los satanitas se van a salvar? ¿Los testigos de Jehová se van a salvar? El tema de la salvación, para mí, está enmarcado en la misericordia. ¿En la misericordia de Dios? En la misericordia de Dios. Porque él tiene misericordia de quien él quiera tener misericordia. Todo el que pida misericordia de corazón la va a obtener. Si yo digo lo contrario, estoy diciendo que Dios es un mentiroso. Ok. Es válido, es válido. El salmista dice que es eterna su misericordia. Si yo digo lo contrario, estoy diciendo entonces que las escrituras y que Dios es un mentiroso. O sea, que tú dices que Dios es un mentiroso. No. No, porque tampoco esto es... No jamás. Yo creo en la misericordia de Dios. Amén. Yo creo en la misericordia de Dios. Vamos a comenzar, pero antes de... Eres youtuber, tienes una página, un canal de YouTube. Así es. Donde enseñas toda tu doctrina católica y muestras a la gente que tú eres católico. Pero yo lo veo a ustedes riéndose mucho. Yo no sé qué católicos son ustedes. Mira, tú te estás riendo. No sé qué católicos son ustedes que se ríen. O sea, que te vendieron un católico aburrido. Que escuchan reggaetón y que reaccionan... Y que reggaetón y ra... ¿Eh? Que lo evito yo en el canal de ellos. Sí. Se llama Vida Católica. Ese nombre hay que ayudarlo, ese nombre, comandante. Tienen que ayudarme ese nombre ahí. Hay que hacerle... Eso va, eso va. Sí. Que se sienta católico. Ustedes son católicos, ¿verdad? Pero que... Que conecten como con... Que sea un chismas jovenil. Entonces, tú eres youtuber, todo esto. Tú eres padre, tú eres sacerdote. No, yo soy hijo. Tú eres hijo, obviamente. Tú naciste. No, no. Yo dentro de la iglesia, pues, aparte de muchos servicios, hago servicios directos en el altar, en las liturgias. Ajá. ¿Cómo se llama lo que tú haces? Yo soy el maestrillo de la ceremonia. En un término... Monaguillo. Es un monaguillo grande. Un monaguillo. ¿Cómo se dice? Un alcohólico. ¿Un qué? No un alcohólico, no. Un alcohólico. Un alcohólico. Un alcohólico. Ok. Son misterios que nosotros no manejamos, no conocemos. Yo, en palabras sencillas, ayudo directamente al sacerdote, al obispo, al que presida la liturgia. Tú le pasas la Biblia. Los libros. Le pasas los libros. Las ofrendas del pan, el vino. Ok. Coordino que la liturgia quede en orden. Ok, ok. Bien, bien. Es entendible. Tiene autoridad. Para aguantar un par de preguntas que yo tengo como cristiano y poco conocedor de las escrituras. Porque no soy de que que... Yo tampoco. O sea, que si ninguno de nosotros conocemos las escrituras, acabemos aquí. Ahora tú andas con tu Biblia. Ah, no, no. Sí, claro. Lo que pasa es que nos han vendido con los católicos, no usamos Biblia. Ajá, sí. Entonces, yo sí. Tú andas con tu Biblia. La Biblia de nuestro pueblo, de Luis Alonso Cho, que es una Biblia muy buena. Muy buena. Muy buena. Una Biblia muy buena. Viene pregunta. O sea, te voy a preguntar de una vez lo que todo el mundo quiere saber, porque eso es principalmente lo que todos los cristianos tenemos batalla con ustedes los católicos. Voy a decir antes. Perdón, los cristianos evangélicos, porque ya tú me... Yo soy católico. Ya me iba a reprender, Barón. Pero diga, ¿qué tú vas a decir antes? ¿Qué tú vas a decir antes? Que lo que yo no me sepa, nos lo saltamos. Ok, viene confrontación. Lo católico. ¿Por qué lo católico, sabiendo que la Biblia dice que no se harán imágenes de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, hacen imágenes de personas santificadas, o como ustedes le quieran llamar, o personas que tienen alguna connotación bíblica, y le prenden vela, y hacen todo ese tipo de cosas. Es más, ¿por qué los católicos apoyan la idolatría? Porque es idolatría. Ok. Vamos a empezar por parte. Los católicos no somos idólatras. Amén. ¿Qué son? Eso es lo primero. En segundo lugar, las escrituras enseñan en Éxodo 24 la prohibición acérrima de la idolatría. Exacto. Sin embargo, el mismo Dios de Éxodo 20, en Éxodo 25, cuando narra y pide a Moisés la construcción de un santuario, en el lugar santísimo, dígase el arca, donde él iba a bajar en la nube, manda a poner dos estatuas de dos querubines. Eso es verdad. ¿Y por qué es eso en la Biblia? ¿Y tú? ¿Qué me leo de eso? ¿Cómo estás? Yo hablo aquí con el equipo de edición que está ahí atrás. En el mismo Dios de Éxodo 20, en Éxodo 25, cuando manda la construcción del arca, dice, verso 18 del capítulo 25 del libro del Éxodo. Ajá. En los dos extremos, se está hablando de la tapa del arca, de la alianza. Ajá. Hará dos querubines cincelados en oro puro. Cada uno arrancará de un extremo de la tapa. Tenemos un arca aquí y tiene dos querubines. Ajá. Y eso es algo que está en el cielo. O sea. Pero, 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 ¿por qué? En el capítulo 21 del libro de los números, cuando aparecen las serpientes venenosas, el Señor tiene poder para sanar a la gente sin tener que usar ninguna mediación. Hay una serpiente ahí. Entonces, Él le pide a Moisés que para que la gente se cubre, construya una estatua, que construya una estatua. El mismo Dios de Éxodo 24 pide que construyan una estatua de una serpiente de bronce, para que la gente mire la estatua y se sane. Ok. Eso está en la Biblia. Ahora bien, ¿qué hacemos los católicos? Los católicos les guardamos veneración. Veneración. Que es respeto, lo que tú tienes por tu mamá. Respeto, ok. Lo que yo tengo por mi mamá, por mi papá, por mi abuela. ¿Al papa? ¿Ustedes veneran al papa? No, los respetamos como nuestra autoridad mayor. Ok. Pero el papa no tiene ningún, ningún elemento de veneración porque él es un hombre como tú y como yo. Pero es que yo he visto, discúlpame, con todo respeto, yo he visto, yo he visto, eh, católico, eh, que, que le dicen a una virgen, de que hay virgencita que sí o qué sí o qué, y ponen su fe en esa virgen a tal nivel que le piden milagros a esa virgen que ya hace mucho se murió, y le piden milagros a esa virgen, y le dicen, y, 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 y tratan de hacer incluso hasta pactos, y de cierta forma, su fe depende de esa virgen. Eso es verdad. Eso está bien. Pero esa gente no son católicas, de verdad. Pero ¿cómo así? Esa gente, ¿qué es lo que son? ¿Qué es lo que un católico de verdad? ¿Cómo con Colmadón? Podemos ir en Colmadón. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué religión son ellos? ¿Qué son? Católicos. Todo el que no es nada, es católico. Ahora bien, yo aquí reto a cualquier hermano que me diga que su sacerdote lo mandó a idolatrar una estatua, lo mandó a idolatrar la Virgen María. La Virgen María para nosotros es una figura de mucho respeto. Hacemos lo que hizo el ángel en Lucas 1, 26 y siguiente. Ok. Respetó a la Virgen. Ok. Lo de ustedes es respetar. Veneración respetar. ¿Qué tiene que ver respetar con prender vela y poner fotos de ella al frente de la iglesia y en todos lados? Ok. ¿Qué tiene que ver respetar con eso? Voy a hacer el tema de las velas, que quiero dejarlo claro. Las velas, para nosotros los católicos, es el símbolo de Cristo resucitado. ¿Las velas? Sí. ¿Y qué tiene que ver una vela con Cristo resucitado? Déjame explicar. Ok. Explica. Arrecie, siervo. No, está bien, dígame. Por ejemplo, la liturgia más grande que la iglesia celebra es la noche santa del sábado. Santo. Valga las redundancias. Y el centro de esa liturgia es una vela gigantesca que se llama Sirio Pascual, que es un símbolo de Cristo, pero la vela no es adorada. Ajá. Cuando vemos la vela, recordamos que Cristo venció las tinieblas. Y esa luz nos recuerda que Cristo es el vencedor de las tinieblas del diablo y de sus ángeles. Ok. Ahora bien, la prendedera de vela y esas cosas que la gente acostumbra a ver, no son de la iglesia. Eso lo han transportado la religiosidad popular, el pueblo. Si tú vas a la iglesia vas a encontrar velas en dos lugares. Ajá. En el lugar santo, en la capilla del santísimo sacramento, que para nosotros está allí la presencia real de Cristo. Y sobre el altar, porque allí también se colocará. Una pregunta, ¿y la presencia de Cristo no está en el corazón de nosotros? También. ¿Y dónde es más útil? ¿En el santísimo, santísimo sacramento del altar o en mi corazón? ¿Dónde me efectivo Cristo? ¿Dónde Cristo puede hacer mayores cosas? ¿Dónde seamos capaces de vivirlo? Él sabe responder, muchachos, pero... ¿Dónde seamos capaces de vivirlo? Porque te voy a decir algo. Ajá. No tiene sentido tener una estatua de la Virgen, si yo no imito las grandes virtudes que esa mujer tuvo, como la obediencia a Dios, como la sumisión, como el servicio. Por eso ya se dio cuenta que en la boda de Cana no había vino. No era porque ella estaba en la fiesta, era porque ella estaba sirviendo. Era servido. Para yo darme cuenta que si acabó el vino en una fiesta yo tengo que estar sirviendo. Entonces yo creo que es más interesante que los católicos imitemos las virtudes de esta mujer y no que tengamos una estatua. Ok. ¿Por qué se vincula tanto muchas creencias y prácticas normalmente entendidas como católicas con la brujería? Ay, es que yo he visto gente haciendo brujería con los salmos y con cosas de la Biblia y con figuras bíblicas y cosas. Claro. Porque el diablo es tan poco inteligente que no sabe ni siquiera cómo venderse, que para venderse tiene que usar lo que la gente conoce. Este pan es duro. Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, la brujería, la santería, la hechicería, eso es una herencia que nosotros tenemos de nuestros hermanos africanos que llegan con su religión en la conquista y vienen como esclavos. Los españoles están obligándolos a ser cristianos y ellos no quieren hacerse cristianos. Entonces comenzaron a usar todo lo que usaban los españoles como cristianos y a ponerle nombre de sus deidades. Si tú, por ejemplo, ves en un altar de brujería una imagen como la de Santiago el Apóstol, para nosotros que veneramos a Santiago el Apóstol, del Señor, que la tradición dice que evangelizó España en su caballo, y ellos no le llaman Santiago, o le llaman o Gumball en Joe, o si tú ves una imagen de San Miguel, para nosotros San Miguel es un... Yo soy Gumball en Joe, y vengo. Exactamente. He visto películas, Rippia, he visto muchas películas. Exactamente. En casi todas las películas de Megalamente están en esa música de brujería. Tú miras en un asunto de brujería una imagen de San Miguel, que para nosotros es el arcángel que venció al diablo, dice Apocalipsis 12, que Miguel y sus ángeles lucharon con el tribón. Que mucha gente hace brujería con San Miguel. Entonces no es con San Miguel. Incluso San Miguel es más un símbolo de brujería que de otra cosa aquí en este país. Exactamente, exactamente. Pero San Miguel en la brujería no es San Miguel. Ellos tienen un cuadro de San Miguel y detrás tienen un diablo con Dios que se llama Belie Belcam. Que no es San Miguel. San Miguel, ellos están adorando a Belie Belcam, que es un demonio, y la gente que sabe de demonología puede investigarlo. Yo no tengo problema con eso. Claro, claro. Belie Belcam, sin embargo, para nosotros San Miguel es el arcángel que venció al diablo y a sus ángeles. El que peleitó el cuerpo de Moisés, dice la carta a Judas. Ok. Bien. Es cierto de que... Y discúlpame, se vincula por la falta de conocimiento. Bien, está bien. Vos podés seguir confrontando. Confronte, jefe. ¿Es cierto que para ustedes es permitido que los cristianos beban romo, alcohol, vino y vayan a discoteca? No. Pero que a cada rato... Después de la misa, ¿no? El coro es allí. Esas no son gente cristiana. Son un grupo de cretinos. ¿Qué? Así es el padre que lo esté haciendo. Ahora bien, con el tema del alcohol, las escrituras son muy claras y no prohíben el consumo de alcohol. Inclusive, San Pablo a Timoteo les recomienda unas copitas de vino. Oye. Las escrituras lo que prohíben es que la gente se emborrache. Y ande dando show y espectáculos, vomitando los vehículos y haciendo vagabunderías. Ahora bien, el tema de las discotecas y ese grupo de desórdenes, lo está haciendo gente que no está consciente de lo que quiere y de dónde está. ¿Un verdadero católico no va a discoteca, entonces? No. Ok. Y no tan prohibida. Nosotros no tenemos una regla que no las prohíba. Nosotros tenemos una conciencia de que eso está incorrecto. Ok, ok. En eso la iglesia y nuestros sacerdotes son muy claros. Aquí no hay un grupo de prohibiciones que te convierten en un títere que tú caminas para allá. La iglesia tiene doctrina. ¿Y para ustedes qué es la fornicación? Porque yo he escuchado en ciertos grupos de parejas católicas que en el noviazgo ellos están como si... Como si ellos... Tú estás en fornicación y ellos te dicen, ¿qué es eso? ¿Entiendes? La fornicación para nosotros los católicos es lo mismo porque eso... ¿Y es pecado? ¿Para ustedes es pecado? Claro que sí. Contra el sexto mandamiento. Eso es... Y pecado grave. En materia de pecado es pecado mortal. Sí. Claro que sí. Y la gente que busca el catecismo católico en los mandamientos, ahí está. Y eso está virtual. Lo pueden buscar, no hay problema. ¿Tú crees que hay pecados... Que Dios mira igual todos los pecados o Dios mide los pecados por niveles? No necesariamente. La iglesia, por ejemplo, en la doctrina tiene pecados mortales y pecados veniales. ¿Eso es una posición de la iglesia católica? Sí. Porque yo realmente siempre... ¿El pecado es pecado? El pecado es pecado. Pero no es verdad que tú vas a juzgar todos los pecados de forma igual, como dicen muchos de mis hermanos evangélicos. No, no se debe. Que es algo que yo mismo considero que no es correcto. Y los pecados que se hacen por inconsciencia. No los puedo juzgar como... Los pecados por inconsciencia, pero que la misma Biblia habla de que hay pecados que son de muerte y que su consecuencia directa es la muerte en el momento. Claro que sí. ¿Me entiendes? No es verdad que Dios me va a juzgar a mí, digamos, por yo decirme una mentira a mí mismo, yo engañarme a mí mismo sobre algo. Exacto. Que me la diga a mí. Que o yo decítele a ti o yo maté a una gente. Exactamente. ¿Me entiendes? Eso es totalmente diferente. Eso es totalmente diferente. Ahora bien, lo que sí quiero que quede claro, el pecado es pecado. El pecado es pecado, claro. Juan Pablo II dijo en un encuentro con los jóvenes, me parece que fue en Madrid, jóvenes no me llamen al pecado con otro nombre que no sea pecado. Porque ahora es un grupito de cosas, ¿no? Porque eso está bien. Ay, los jóvenes, no. El pecado es pecado aquí en la luna. Y la iglesia lo enseña y lo condena. ¿Es cierto que hay activismo del lobby LGBT en medio de muchos altos jerarcas de la iglesia católica? En todos los estratos. Jugar, no condenar, se caiga, se caiga en el pecado de permitirlo. Yo no te puedo decir que el cardenal fulano o que el obispo fulano está a favor, pero sí. En muchos espacios por intentar no discriminar, se está acogiendo el pecado común que sea. Y entonces, dime esto. Escucha, esto es fuerte lo que te voy a preguntar ahora. Discúlpame. Con todo el respeto, con todo el respeto, ¿eh? ¿Por qué se dan tantos escándalos de violaciones, de pederastía? Sí, esa es la palabra que estás buscando ahorita. ¿Por qué se dan tantos casos de ese tipo de situaciones en la iglesia católica? ¿No será que ese asunto del celibato mueve a muchos sacerdotes a estar violando gente? No. ¿Y a qué se debe eso? Será porque hay un grupo de sacerdotes bandidos, charlatanes y rastreros. Y lo digo con propiedad ante los obispos y ante el papa que me sienten. El celibato es una decisión. Es parte de un reglamento. Pero es una decisión. En el momento que tú entiendas que tú no puedes, recoge tu maleta y vete. Por eso yo siempre... ¿Y esa decisión me hace más santo ante Dios? ¿Me hace menos que lo demás ante Dios? ¿Y para qué yo tengo que tomar esa decisión? Y la iglesia permitió que los sacerdotes se casaran durante muchísimos años. El tema del matrimonio fue abolido... ¿Y por qué lo abolieron? Porque había muchos problemas en lo interno de la iglesia. Con las familias que los sacerdotes iban haciendo y con la misma iglesia. Ok. Al final de cuentas, ¿de quién es esto? ¿Es de ustedes? ¿Es de nosotros? Había muchas situaciones. Las esposas de muchos sacerdotes querían mandar más que el cura. Querían decidir más que el cura. Querían ejercer presión. Hay muchos hombres mamita. Hay muchos cura mamita. Eso no. Eso no. Eso no. Claro que sí. Hay muchos presbíteros que en su parroquia mandan más los fieles que ellos. Ay, Dios mío. ¿Qué es esto? Pero el tema de la pederastía es un asunto de moral, de conciencia. Porque te diría algo. Por ejemplo, la iglesia católica que tiene muchas ramas. Están, por ejemplo, los católicos anglicanos. Entre ellos la pederastía no es un problema porque ellos se casan y tienen hijos. Ok. Pero entonces la infidelidad sí es un problema. Pero entonces tú me estás dando la razón con lo que te estoy diciendo. Porque yo te pregunté si el tema del celibato puede influir en que hayan sacerdotes violadores. No, no, no. Y tú me estás diciendo que no. Pero tú me estás diciendo que esos anglicanos, que los anglicanos al casarse no tienen problema con la pérdida de la estría. Porque uno siempre tiene su bobo, su batalla. Tienen problemas con la infidelidad. Ahora bien. Entonces sí. Entonces tú me estás diciendo que sí. No, no hay influencia. No hay influencia. Sí, influye entonces. Porque lo que quiero aclarar es que donde quiera hay una situación. Ajá. Hay muchísimos sacerdotes. Yo creo, me atrevo a decir, sin decir un número y sin conocer. Yo creo que hay muchísimos sacerdotes teniendo, empecatándose con mujeres adultas que con niños. Lo que pasa es que con el tema de los niños es más escandaloso. Eso. Entonces también hay que reconocer, también hay que reconocer que hay muchos escándalos que se esconden, que se manejan en lo interno de las parroquias y eso. También hay que reconocer que hay muchos sacerdotes que dignifican su servicio y su entrega para la iglesia. Así es, también es verdad. Y creo que son más. Y son la mayoría, son la mayoría. Creo que son más. Diría un amigo mío que hace más ruido en el bosque, un árbol que se cae, que 10 mil que crecen. Lo mismo pasa con las iglesias evangélicas. Una de las principales acusaciones que se le hacen a los pastores es que son ladrones, que se roban el dinero. Pero los pastores que están envueltos en escándalos financieros son muy mínimos, son muy poquitos. La mayoría de los pastores, incluso hasta trabaja para poder sostener la misma obra. Claro. Entonces, entiendo esa parte. Y también aquí hay escándalos financieros y hay escándalos de muchísimos. Lo que sucede es que el tema de la pederastía es un tema más caliente, es más fácil de mencionarlo. Por ejemplo, tú no me preguntaste de los sacerdotes que tienen relaciones con mujeres adultas. No, te pregunté de la pederastía. Que son menos. Sí, es cierto, tienes razón. Entonces, ya para ir terminando, escucha esta pregunta que te voy a hacer. Ah, pero esto fue corto. No, porque esto no es tan largo, pero escucha. Escucha esta pregunta que te voy a hacer. Es cierto que ustedes entienden que ustedes son la verdadera iglesia. Y la verdadera iglesia son ustedes los católicos, las que recibieron la herencia de allá, de Jerusalén, de la iglesia primitiva, de Pedro. Ustedes son la gente y todos los demás somos batalla. Yo no voy a hacer acepción de personas que dijeron los apóstoles en el Concilio de Jerusalén. Lo que sí puedo decir con respecto a eso es que nosotros tenemos documentos que nos avalan como históricos. Ok, bien. Por ejemplo, te podría mencionar a Ignacio de Antioquía, que ahí está la historia escrita, no me crean a mí porque le estoy diciendo que soy católico, que Ignacio de Antioquía conoció a Juan el Apóstol. Dicen sus escritos, y él fue el primero, o sea, Ignacio de Antioquía fue el primero en llamar a la iglesia católica. La primera vez que se le dijo católico fue Ignacio de Antioquía, por allá por el siglo I. Y dice la tradición que quien no hizo sacerdote, quien no ordenó sacerdote a él, que para nosotros es un rito muy bonito, fue Juan el Apóstol del Señor. Ok, respetamos esa... Ahora bien, yo no tengo problema con ser la iglesia de Cristo, no. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, no, no. Al final de cuentas, Juan Díaz enseña que es un solo rebaño y un solo pastor. Ya sé. Yo soy muy feliz aquí. A mí me encanta ser católico, yo vivo mi fe, yo me la disfruto, sus ritos, su gente, sus jóvenes, sus sacerdotes, sus pastores. Yo me disfruto mi iglesia, me disfruto la tradición, yo soy amante de eso. Pero al final de cuentas, la clave de entrada al cielo y de la salvación no es si tú eres católico. Vamos, pásame la lista a los católicos. Ajá. No, al final de cuentas... Un asunto de misericordia. Al final de cuentas es un asunto de misericordia de Dios. Al final de cuentas es un asunto de que la salvación es gracia. En la cruz no había un católico muriendo. Entonces, ¿ustedes los católicos piensan que los rabacucos se van a salvar? Todo el que haga la voluntad de mi padre que esté en el cielo, Jesús dice que ese es mi madre, mi hermano y que va para allá. Yo creo que tú que no eres católico va a entrar conmigo al cielo. Yo creo que los rabacucos, si su conversión es real, van a entrar al cielo. Yo creo que los sacerdotes que han hecho muchísima diablura en el nombre de la iglesia, si se convierten de corazón, si piden perdón al Señor y aspiran a la misericordia y la consiguen, van a entrar al cielo. Al final el tema de entrar al cielo no es mi problema ni el tuyo. Ok. Es mi problema del que habló la puerta del cielo con su muerte. Una última pregunta, una última pregunta, confrontando. Es cierto que en el Vaticano hay documentos, informaciones y libros, rollo, que comprometen la integridad supuestamente de la Sagrada Escritura, de nuestra fe en Dios y de todas nuestras creencias que durante años hemos sostenido y están ahí secuestradas, esa información, están ahí. Que hay disconomiterios y que hay una bóveda con unos rollos y unos libros. Bueno, mira, yo nunca he ido al Vaticano. ¿Pero qué tú no lo puedes decir porque te he escuchado? Voy para allá, pero déjame empezar por el principio. Ok, 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 dale. Pero tú estás rabacuco. No, dale, dale, dale. Yo nunca he ido al Vaticano. No le voy a dar fidelidad al dato, pero tampoco lo voy a poner en duda. Porque donde hay humanos, hay imperfección. Si tú me preguntas que si la iglesia católica es perfecta, te diré que en cuanto a su fundador, sí. En cuanto a sus miembros, no. Donde hay humanos, hay imperfección. Si están escondidos ahí o no, yo no te puedo ver el dato. Si te digo que sí, te miento. Si te digo que no, te miento. Lo que sí te puedo decir, que no lo pongo en duda, porque donde hay humanos, cualquier cosa puede ser. Dale un mensaje a los cristianos evangélicos que están aquí, que son parte de esta comunidad. Son muchos. Un mensaje de un hermano católico que te satanizan, te dicen hijo del diablo porque tú eres católico. Y entienden que tú eres un hijo del diablo, el Papa un hijo del diablo, y todos ustedes son del diablo por ser católicos. ¿Qué tú le puedes decir a esa gente? ¿Qué le puedo decir a mis hermanos no católicos? Lo primero es que es hermanos. Primero quiero decirles eso, hermanos. Amados hermanos. Y lo segundo es que nos quitemos las caretas del prejuicio, nos quitemos las gafas que nos han puesto a través de los años, y que abramos el corazón a encontrarnos. Creo que es momento de encontrarnos. Y en el mensaje quiero hacer un llamado a los jóvenes, que somos los que tenemos la mente un poco más abierta y somos menos RT. Creo que hay así una expresión entre ustedes, que somos menos RT. Hay un grupo de católicos RT también. ¿Qué? Y rabacucos también. ¿Qué? Que duran en lenguas y saltan y caen y todas esas cosas pasan. ¿Qué? ¿Y son católicos? Apostólicos y romanos. ¿Qué? Y quisiera decirles, abramos el corazón, encontrémosnos. Yo creo que en el encuentro hay muchas diferencias que se pueden limar. Esto no se entendía, qué sé yo, 20 años atrás, que un católico y un evangélico se sentaran en la misma casa. Sí, esto no pasaba. Al final de cuentas, ni tú vas a ir a ver estatuas a mi iglesia, ni yo voy a ir a ver el pastor de la tuya. Y dicho sea de paso, tengo que decirlo públicamente, me deben un encuentro, me deben un encuentro, con su pastor en su iglesia. Ellos no me han invitado. No, tenemos que llevarte, tenemos que llevarte. Se lo he dicho varias veces. A mí no me interesa que ustedes vengan a misa. A mí no me interesa. Pero yo sí quiero. No, irán, irán, y sentirán. Ustedes sienten el calofrío y cosas. Y te digo un... Y hablan en ley. Sí, sí, sí. Pero te digo algo. Y tienen un shh también, porque si tienen un shh. Pues yo nunca he visto un católico con un shh. Pues sabes que el predicador evangélico siempre te habla, en esta hora, bueno, mira, déjame decirte. Esta ciencia, déjame desatarte, ¿me entiendes? Yo soy de esa línea de la iglesia. ¿Es verdad? Claro. Pero sin ese shh. Señores, esto es picante, pero edificante. Entonces, esto fue confrontando. Acabamos de confrontarte, hermano, para que nos diga. Un católico con Biblia y con fundamento y con misterio y con principio. Suscríbase a este canal. Manténgase activo con todo este contenido. Denle like a este video y a todo el contenido que estamos subiendo continuamente. Picante, pero edificante de show. Gracias a la persona que nos apoyan por Super Chat. Muchas bendiciones para ustedes. Bendiciones.